Hoy estamos haciendo en parte de los apoyos escolares municipales, el cierre de fin de año, tuvimos la visita de Papá Noel, donde los chicos de los apoyos pudieron dejar su cartita y charlar y sacarse fotos con Papá Noel. Estos programas son muy importantes, los vamos a continuar en el verano, en el turno tarde. Estos apoyos han logrado recuperar conceptos en un tiempo tan difícil que fue con esta pandemia la educación, que se dio de manera distinta. Estos apoyos sirven para reforzar todos los conceptos que los nenes necesitan para ingresar bien al primario en el 2022. Así que, bueno, muy contentos. A pedido del Intendente Juan Andriotti, continuaremos con este desafío y nada mejor que invertir en educación, así que estamos muy contentos de haber logrado esto este año. Estoy muy contento de haber participado de este encuentro. Otra cosa que les hago hincapié es que estudien, que lean, y les digo como siempre, feliz año nuevo, feliz navidad y ¡jo, jo, jo, jo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos